Buah, ahí tenemos uno A ver si lo podemos pillar ¿Aquí que hay? Una trampa, hostia Poco a poco, poco a poco Mantener Buena ¿Y esto qué es? Un cepto Vale Un hacha Un pote Lo quemamos también Vale, perfecto, ¿eh? Por aquí tiene que estar Tiene que estar el... Míralo el cabrón Vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Eh, eh, ¿dónde vas? Vale ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale Muy bien Dos prendas más, vale Dos prendas, dos hierros más A ver Poco a poco ¿Qué tenemos por aquí? Una botella Y un pote verde Vale Hostia Hay que entrar aquí, eh Joder Hola, que baja uno Corre, 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 corre Mierda, hay una trampa aquí Hola, hola, hola ¡Hala! La ha explotado algo, ¿no? Ah, el cabrón está vivo No se ha muerto Mierda Ahí sí lo pillo, ahí sí lo pillo, ahí sí lo pillo, ahí sí lo pillo Buenísima Ojo, ojo, ojo Aquella puerta, tío No sé si ha entrado alguien por allí o no, tío Me ha salido el ojo No, pues habrá uno arriba, eh Mira, mira, mira Vale, vale Tira, tira, tira Vale, vale Vale, la gran puta, tío Este también lo quemaremos por si acaso, tío No me fío de todos estos, ¿eh? Porque a veces Vale, balas estamos llenos, ¿eh? ¡Oh! Vale, perfecto, vaya esta agonía, vaya esta plegable con resistentes cuerdas que lanzan proyectiles pesados Aceptar Vale, bien Vale, yo juraría que estamos en la zona Mirad, hola, ¿y esto? Virote de arpón Poder usar arpón de la ballesta agonía para atravesar al adversario Vale Dos, puta madre A ver, aquí Ahí tenemos al Al cabrón este A ver si podemos abrir aquí Si el que me vea Hoy sí lo engancho Buenísima Ah, vale, punto de control, ¿eh? Vale Perfecto Perfecto Hostia, hay una figurita ahí colgada Ah, mira, qué bueno, tío Mírala Ahí es donde ponía el ojo Donde estaba el ojo Mira, ahí tenemos una Allá abajo tenemos una Una ¿Y si la podíamos pillar por la puerta de abajo? A ver Mierda, no Luzos excesivos Ya me han oído Claro Es que Es que Por aquí no me puedo esconder, ¿no? Mierda, puta Vale Mierda Hijo de la gran puta Ya me ha visto Vale, 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 vale Espérate, espérate, espérate Oh Eh, ¿cómo se selecciona? No Fabricar virote Ah Ah, puedes fabricar virote Vale, vale, vale Hola, qué hijo de la gran puta Qué malo, qué malo, qué malo Vaya Vaya topetazo que me ha pegado el cabrón A ver Balas Vale, este es el que me habrá escuchado abajo, eh A ver, un momento Nos curamos Vale, por lo menos Aquello que hicimos de los 5.000 va bien, eh Pero bueno, este era un Un bicharraco, eh O sea, que la La tía está por abajo todavía, eh Ahora Y aquí teníamos la antorcha De aquel que nos carguemos, eh Creo No sé si aún estará O ya no Hombre, tendría que estar Si no sería Ah, aquí está Vale, buena Y esta maleta Pero aquí había una trampa primero Un momentito A ver, que la quite Vale ¿Y esto qué coño es? ¿Tú qué eres? ¡Buah! Escopeta Cojonudo Venga, cógela, cógela, cógela A ver, un momentito Escopeta Escopeta con acción de bombeo de cañón corto y obturador Obturador amplio Lanza perdigones a cuarta distancia Pero en una zona amplia Vale A ver, un momentito Que tenemos aquí muchísimas cosas Vale Esta la pondremos aquí Este lo pondremos aquí Y las granadas Aquí No, al revés Las granadas Aquí Y la pistola Aquí Vale Vale, aquí tenemos Esta puerta Y hay una afuera Pero Igual me va a ver Bueno, tenemos la antorcha Joder Que hija de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí Ya me ha visto Es que Es que tengo mala suerte Pensaba Al igual Pensaba que al igual Pensaba que al igual No vendrías A buscarme Las armas de ellos Solo te sirven para una vez Ya lo he visto Bueno Las armas de ellos No La antorcha Y la hacha Porque lo demás No lo puedes coger Vale A ver ¿Qué más? ¿Esto qué es? Genial Debe de haber algo Para cortar esto Una Motosierra O algo así Buah, puta La motosierra Debe ser Nuestro amigo Del primer capítulo ¿Eh? Hostia, tío Que frío Estoy pillando Aquí hoy No veas El frío Que está haciendo Bueno, a ver Vamos a ir A hacer una cosa A ver Un momentito A ver Vamos a ver Déjame que mire aquí Si hay algo No Vale En un principio Quedría ir A A la casa esta Bien Pues aquí hay alguien ¿Eh? Ah, vale Se ha abierto la puerta Joder Aquí hay alguno ¿Eh? Míralo ¡Oh! Vale No se cae ninguno Por detrás ¿Eh? He llevado un palo Ahí clavado En la cabeza Otro en la pierna Otro en el pecho No te gires No te gires No te gires Sorpresa ¿Ves? El arma esa ¿Por qué no me la dan a mí? Yo no lo entiendo Me dan algo Pero Estoy hipote de este Vale 500 Bueno, no está mal Ay 500 está bien A ver ¿Qué más hay por aquí? Botella No sé si me va a hacer falta Pero Por si acaso Bote verde Vale Vale Ah, mira Aquí tenemos un virote Que no me lo deja coger Lleno Bueno, ya la haremos servir Vale Aquí debe haber Alguno, ¿eh? Hay uno en la ventana No sé si lo podré pillar ¿Eh? Sí, 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 sí ¡Oh! Hay otro ahí fuera Vale, 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 vale Hay otro ahí fuera Vale, bien, bien, bien ¿Y esto? Vale, balas Que no nos vea por la ventana, el cabrón Venga, gira Ya ves el pedazo pico que lleva el hijo de la grandísima Con ese pico, nene Vale A mí me dio a cojonudo ese pico ahora Para cargarme a uno, ¿sabes? De los dos Vale No tenemos ferillas, ¿eh? ¿Cómo la ha abierto tan rápido? Ah, mira Si lo quieres intentar, te dejo Venga, el tiempo apremia Tenemos que encontrar a Leslie Antes De que le pase algo Joder, ¿por qué es tan importante Leslie, tío? ¿Esto qué es? Experimento número cuatro Sujetos del cuatro al trece Aunque la actividad de las ondas cerebrales ha disminuido, se ha alcanzado la sincronización Los sujetos deberían compartir una misma conciencia Las pruebas anteriores mostraron un rápido deterioro de la conciencia Sus mentes se convirtieron en una más exquisita Una amalgama de carroña mental Tendré que conectarme si quiero experimentar su horror antes de que desaparezca Vale, perfecto ¿Y esto? Botiquín Botiquín de primeros auxilios con una jeringuilla grande que establece desconsideradamente la salud Pero tiene efectos secundarios temporales Su cantidad es limitada Pero la salud aumenta ligeramente con cada aplicación Vale Y por aquí no hay nada más, ¿no? Vale, bote verde Más quinientos, ¿eh? Y esta debe ser la puerta de antes Vale, la que hemos ido a buscar a la... A la que estaba en la ventana Vale, pues aquí en un principio estamos tranquilos Hostia, que frío que tengo, ¿eh? ¿Y esto qué debe activar? ¡Hala! Unos pinchos aquí Vale, hola, qué bueno, tío Hostia, vale, 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 vale Pues esto me va a ir de puta madre para una cosa, ¿eh? A ver, déjame mirar un momento Hostia, la verdad es que se agradece muchísimo haber subido el brillo al tope, ¿eh? Ahí tenemos uno, cuidado Con un pedazo de... 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 Allá a la izquierda hay una escalera Vale A ver dónde va este Viene aquí a verme el cabrón, ¿eh? Ya lo estoy viendo, ¿eh? Hasta que no me veas Uf Uf Taparemos la luz Se va para allá Como se gire me va a putear que te cagas, ¿eh? Venga Punto de control Perfecto Vale Aquí hemos visto la escalera esta Me cago en su puta madre Mierda ¿Y esto? Ah, mira, aquí hay cosas Balas Que está lleno Bote verde Piezas Vale Bote verde Vale, bien Y... Ya está, ¿no? Las balas no... ¿Cómo está la pistola? ¿Está cargada? Sí Vale Tenemos que ir con cuidado con... Con eso, ¿eh? De las... De las trampas Vale Y aquí arriba, ¿qué hay? Puede ser que haya algún sitio Como lo que hemos visto antes Que, por cierto Ahora me estoy acordando Que nos hemos dejado aquella figura Allí arriba colgada Que no le hemos... No le hemos tirado aquella figura Ahora la iremos a buscar Esta llave debe significar... Oye, sí que está alto esto, ¿no? Hola Mira qué bien Dos más Mil Vuela, bien Vale Bajamos Venga, bajamos Mira, ahí hay uno, ¿eh? Allí se mueve uno Vale, ya lo he visto Ahí vamos a por él Ahora ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¿Qué? Ah, mira Ah, alguno que se habrá caído A ver, un momentito Si lo puedo coger esto 300 Vale Sube, sube Me ha parecido ver a mí uno por ahí Míralo donde está Míralo donde está Parece ser que hay uno Que me ve Ya Este foco da mucho por culo aquí, ¿eh? Vale, tenemos ese ahí Es que sube a una puerta, tío Y puede ser que sea la de la casa aquella, ¿eh? Donde tenemos lo del espejo Si se va para allí Pues mierda, que está de cara el cabrón Vale 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 No, 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 no Eso que suena es una puerta Yo juraría que es esta, ¿eh? Allí arriba hay otra puerta Pero yo creo que la que suena Ah, no, mira, está ahí el cabrón Ya te he visto, ya te he visto Vale, vale ¿Qué vas a hacer? A ver Ojo, que está de cara, ¿eh? Buena Buena Vale Bien, muy poco, ¿eh? Pero bueno Vale Pues... Pues... Aquí tenemos esto Que no lo vamos a desaprovechar Coño Y esa puerta Y esa puerta, tío Que han roto A ver Tiene que haber alguien por aquí, ¿eh? O está aquí arriba O está aquí arriba Y no lo he visto O me he dejado alguna Alguna casa por mirar No Esta es la que miremos Arriba hemos estado Algo no me cuadra, ¿eh? Deja de mirar aquí un momento Porque... Que no quede alguien aquí A ver Ahora que llevamos la antorcha No, aquí no hay nadie Aquí tampoco hay nadie Pues no sé Pero queda alguno, ¿eh? Seguro, ¿eh? Vale Voy a hacer una cosa Antes de continuar Voy a ir a buscar un momento Esto de aquí Hay que dispararle Buena La torcha Vale Vale Pues necesitamos la motosierra Que debe estar con el Con el que tenemos aquí encerrado, ¿eh? A ver Lo damos así, ¿no? Lo damos así, ¿no? Vamos a traerlo aquí Ya viene Vamos Tírale, tírale A ver si entra Le meteremos los pinchos ¿Tenemos cheringas o qué? O... No Putada Tenemos el botiquín, pero... A ver Podemos equiparnos Esto A ver Crear virote Vale 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 Equipar Dos explosivos A ese tenemos suerte A ese tengo que matarlo ya Sí Si viene y nos ve Sí Vale Ojito que viene, ¿eh? Espérate Míralo ¡Oh! Está aquí el cabrón Hijo de la gran puta Se ha librado ¡Mierda! Huye, 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 huye ¿Dónde está? ¡Oh! Está ahí ¡Eh, eh, eh! ¡Una polla! ¡Apártate! ¡Uh, uh, 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 uh! Tira, 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 tira ¡Turbo! ¡Hala, tío! ¡Pues está aquí al lado! ¡Venga! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Hijo de puta! ¡No se ha muerto! ¡No, no, 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 no! ¡De verdad! ¡Que yo no quería decirte nada! ¡Mierda, tío! ¡Hala, tío! ¡Venga! 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 Vale, chicos Pues venga Vamos a ir a buscar al Al de la motosierra ya El último Esperemos que ahora nos Vaya bastante bien A ver Le tiramos una de estas Venga, va Que viene Vale Vamos a dejarle un par de trampas aquí Vale Luego si nos viene a atacar Dejaremos otro Otro ahí Y otro Aquí Venga ¡Hijo de la gran puta! ¡Oyla! Y no se ha muerto el cabrón ¿Dónde estás? ¡Ese tengo que matarlo ya! ¡Hijo de la gran puta! ¡Oh! ¡Huye, huye de aquí! ¡Oh, tío! Tira, tira, tira Tira para adentro de la casa A ver si lo podemos pillar aquí Hostia, ha pillado los tres pirotes Y el cabrón ¡Mierda! Fallado No Me he equivocado Explosivo Tira La madre que lo parió Tira, 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 tira ¡Huye, huye! Vale, 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 vale Mierda Es que ¿Dónde está el cabrón? Yo no lo veo Ah, está ahí Buena, 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 buena Igual no me ha visto ¡Cabrón! ¡Hale, bien! ¡Me lo cargué! ¡Joder! ¡Qué joder! ¡La grandísima! ¿Y esto? ¡Hala, tío! El que se teletransporta Vale, tío O sea, que de que me lo cargué Nada, de nada ¿Sabes? A ver Vale Vale Buah, cinco mil partes De puta madre Cinco mil pastillas, eh Vale, motosierra En los dientes De esta antigua motosierra Hay toda clase de cosas En los dientes Pues no lo veo No sé qué le va a ver Aceptar Vale Ah, pues ahora supongo Que... A ver, un momentito Déjame subir arriba Antes de irnos ¿Esto qué? Nada, vale Perfecto ¿Y esto? Vale, este sí Vale, chicos Venga, vámonos para afuera Es muy importante Buah, tío Se cansa de seguir A este tío, macho Es que como te haga eso De la con un... Cuando estás contra uno Es que es una putada, eh Vale, aquí tenemos este baúl Vale ¿Y qué tiene aquí? Cartuchos Vale Pues... Venga, vamos Por aquí Por aquí No sé si se ha venido Un momento A mejorar A ver un segundo Que tendríamos que haber ido Un momento Que quería haber ido Un momento A... Bueno, es igual Lo haremos después Va, tira, tira, tira Porque si no perdemos Mucho tiempo, va Vale Buena No la tires, chico Lo que nos ha costado ¿Dónde está? Hostia, ha desaparecido ya Espere Eh, aquí Espere Agente Déjeme ir con usted Detective Castellanos Leslie debe de estar cerca Es imprescindible Que lo encontremos Vale Vale Final del capítulo Número 3 Completado Hostia, la verdad es que Bueno, haremos A ver Haré dos partes De este capítulo Porque la verdad es que De unido La de La de Hemos traído Casi una Más de una hora Para pasarnos el capítulo La verdad es un capítulo Muy, 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 muy Muy intenso Si quieres hacerlo Todo más o menos bien Gracias una vez más, chicos Por ver el vídeo En este caso No sé si será El capítulo número 4 Del let's play Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Gracias por ver el vídeo